Finanzas para Mortales presenta Tú y tu primer crédito Todos tenemos una idea general de lo que es un crédito o un préstamo, pero se trata de productos de financiación diferentes. Principalmente se distinguen por seis aspectos. Finalidad Generalmente se solicita un préstamo para adquirir bienes de larga duración como viviendas y coches, que son productos de los que se conoce su precio, mientras que los créditos permiten cubrir necesidades momentáneas de liquidez, aunque no se sepa exactamente cuándo o cuánto dinero se va a necesitar. Disponibilidad Por eso los préstamos ponen a disposición del cliente una cantidad fija. Por el contrario, en los créditos se ofrece al cliente una cantidad máxima de la que podrá disponer, pagando intereses sólo por la cantidad dispuesta. Duración Normalmente los préstamos son operaciones a medio o largo plazo, mientras que los créditos suelen realizarse a plazos más cortos. Renovación Los préstamos no admiten renovación. Sin embargo, los créditos suelen renovarse anualmente. Tipo de interés Los intereses de los préstamos suelen ser más bajos que los de los créditos. Los plazos de amortización son más largos en los préstamos que en los créditos. Devolución En el caso de los préstamos, el cliente tiene que devolver todo el dinero prestado más los intereses pactados y los gastos inherentes a la operación. Cuando se trata de un crédito, el cliente tiene que devolver únicamente el dinero utilizado más los intereses y gastos correspondientes. Además, hay otros conceptos que debes conocer. Principal El principal es la cantidad de dinero que solicitas al banco. Amortización Se llama amortización a la parte de la cuota dedicada a la reducción del principal adeudado. La otra parte son los intereses. Se pueden hacer amortizaciones parciales o totales de la deuda antes de lo estipulado en el contrato, aunque es importante conocer si la entidad financiera aplica una comisión por ello. Carencia En ocasiones el contrato permite pagar solamente intereses sin amortizar el principal. A esta situación temporal se la denomina carencia. Tipo de interés nominal TIN Es el porcentaje que se aplica al principal, es decir, a la cantidad solicitada, y que debes pagar al banco por la cesión del dinero. Tasa anual efectiva Dado que la solicitud del préstamo o crédito lleva asociado unos gastos, además del TIN, debes tener en cuenta la tasa anual efectiva o TAE, es decir, el coste total del producto financiero. Euribor Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, o tipo europeo de oferta interbancaria. Es un índice de referencia que se publica diariamente y que indica el tipo de interés promedio al que las entidades financieras ofrecen su dinero. Me concederán el crédito o un préstamo Antes de concedernos un crédito o un préstamo, las entidades financieras estudiarán nuestro caso para conocer nuestra solvencia. Entre otras cosas tendrán en cuenta Nuestro historial de crédito Nuestra capacidad de pago El capital del que disponemos para responder el crédito Si el resultado del estudio concluye que seremos capaces de afrontar la deuda, nos concederán el crédito o préstamo solicitado. Además, debes saber que, en función de la finalidad, existen diferentes tipos de préstamos y diferentes tipos de crédito. Préstamos al consumo Se suelen utilizar para la compra de bienes de consumo de carácter duradero, como por ejemplo un coche, una moto, muebles, electrodomésticos... Préstamos personales Se utilizan para financiar necesidades específicas en un momento determinado, generalmente de importes relativamente pequeños. Por eso son muy parecidos a los préstamos de consumo, pero se utilizan para financiar bienes perecederos, como un viaje, una boda, etc. Préstamos de estudios Se trata de préstamos que se conceden a estudiantes para el pago de sus matrículas y estudios. Suelen tener un coste menor que un préstamo personal Préstamos hipotecarios Son préstamos para la compra de un inmueble y tienen características especiales porque, aparte de la garantía personal, se ofrece como garantía de la hipoteca el propio inmueble. Leasing Es un préstamo que permite adquirir un bien por medio del pago de una cuota mensual. En el contrato se traspasa el derecho a usar el bien, por ejemplo un coche, a cambio del pago de cuotas mensuales durante un plazo determinado. Al terminar dicho plazo, el cliente tiene la opción de adquirir el vehículo por un precio pactado, valor residual. El leasing es un producto de financiación interesante para las empresas. Se contabiliza como una deuda en el pasivo y como inmovilizado, ya que se trata de la compra de un bien. Por otra parte, la empresa se deduce el importe del IVA. Un producto financiero similar al leasing es el renting, aunque no se trata de un préstamo sino de un alquiler, en el que se pactan unas cuotas en función del tiempo que dura el arrendamiento. A diferencia del leasing, no se estipula un precio final de compra, por el contrario, cuando acaba el contrato el arrendatario devuelve el vehículo al arrendador. El renting es especialmente interesante para empresas, pues éstas se deducen el IVA y la integridad de las cuotas mensuales como un gasto. Diferentes tipos de crédito Crédito al consumo Es un préstamo de dinero a corto o medio plazo, normalmente entre 1 y 4 años, que sirve para cubrir una serie de pagos o adquirir algún bien. Un ejemplo es el crédito que ofrecen los concesionarios de automóviles. Crédito consolidado Se trata de un crédito que reúne todos los préstamos que tiene una persona en un único y nuevo crédito. Habitualmente, un crédito consolidado permite a quien lo suscribe pagar una cuota periódica inferior a la suma de las cuotas de los préstamos separados, aunque suele prolongarse el plazo del crédito y o el tipo de interés a aplicar. Veamos un ejemplo. Felipe acaba de montar una empresa que se dedica a la construcción. Está estudiando la posibilidad de incorporar a su negocio un vehículo y una máquina excavadora. Su amigo Luis, que tiene una empresa desde hace bastantes años, le aconseja que estudie la posibilidad de adquirir el coche y la excavadora por leasing o renting. Felipe acude a una entidad financiera para preguntar por la posibilidad de solicitar un leasing. Para el vehículo, cuyo precio de venta al público es de 31.000 euros, el banco le ofrece un contrato de leasing por el que deberá pagar unas cuotas mensuales de 732 euros, incluyendo los intereses de la operación durante 48 meses. Al final de este contrato, la empresa de Felipe podrá ejercer la opción de compra y hacerse con la propiedad del coche pagando una cuota adicional de 732 euros. La empresa de Felipe deberá hacerse cargo del seguro del coche y de su mantenimiento. La máquina excavadora tiene un precio de 90.000 euros. El contrato de leasing que le propone la entidad financiera supone el pago de 2.100 euros durante 48 mensualidades. Al final de los 48 meses, la empresa de Felipe podrá ejercer la opción de compra, pagando una cuota adicional de 2.100 euros. Opcionalmente, la entidad financiera le ofrece una operación de renting para el vehículo. En ese caso, la empresa de Felipe se desentendería del pago del seguro, el mantenimiento o las reparaciones, pues la entidad arrendadora repercute esos gastos en la cuota mensual. Solo tendrá que hacerse cargo de la gasolina. Al final de los 48 meses, se limitará a devolver el vehículo al arrendador. ¿Qué opción es más aconsejable? Felipe puede hacer dos cosas. Si la empresa de Felipe compra los dos vehículos por leasing, podrá deducirse fiscalmente los gastos y el IVA, y al finalizar la vida del leasing, podrá ejercer la opción de compra e incorporar ambos vehículos al inmovilizado. Si se decide por el renting para el vehículo, se deducirá el IVA y el importe íntegro de las cuotas lo contabilizará como un gasto. Sin embargo, la empresa de Felipe no se hará con la propiedad del vehículo, porque éste será siempre un bien arrendado. Antes de solicitar un préstamo o un crédito, confirma el presupuesto que tienes para afrontar el gasto que vayas a asumir. Y recuerda que las cantidades a pagar no pueden superar tus ingresos mensuales. Estudia las distintas propuestas que ofrecen las diferentes entidades financieras. Ten claro qué significan los conceptos del contrato, como el TAE, el TIN o el Euribor, y lo que implican. Lee el contrato con detenimiento. Es importante conocer todos los gastos implicados. Elige la opción que te haga sentir más cómodo. Es posible que ante cantidades similares optes por la entidad financiera que te ofrezca mayor confianza, pues entran en valor otros aspectos aparte de los económicos. Ten en cuenta que si decides amortizar parte del capital por anticipado, es posible que la entidad bancaria te cobre una comisión por ello. Entérate bien antes de firmar.